Bueno, ahora que el Kabat está muerto, todo lo que estamos aguantando, lo estamos aguantando por Oberon. Y bueno, pues no pueden bajarnos, salud. ¿Qué tal tanquea? Está... Bueno. Bueno, bueno, está bien. Vale. Vale, vale, la build está bien, tanquea. Digamos que no me bajan nada de vida. Y está el Kabat muerto, o sea, está el Bulpafila muerto, por lo que el Bulpafila no me está curando. Solamente me estoy curando y tanqueando a base de las habilidades que le... Bueno, la habilidad del minto que le he puesto y la propia habilidad de... De Oberon, o sea, que oye, ni tan mal el cambio que le hemos hecho a la build. Ahora tanquea bastante más. Bueno, a ver, que aquí estamos para probar a Oberon. Así que probemos a Oberon. Recordemos, esto evita que nos tumbemos nosotros mismos con estas explosiones y evita también que los enemigos nos pongan estado, ¿vale? O sea, evita que no se apliquen estado, cortantes, yo que sé, lo que sea, toxina, calor, cualquier tipo de estado lo evitamos. Y bueno, entre la regeneración de salud de Oberon y la armadura que nos da la habilidad de Chroma, más la build que ya tenemos, que es una build tanque, pues no nos quitan vida. Ahora, porque la poca vida que nos consiguen quitar nos la recuperamos con el 3, porque nos estamos recuperando ahora mismo con el 3, 95 de salud por segundo. Ahora aquí nos podría... bueno, más 477 de armadura, que nos da también la tercera habilidad junto al 2. Más la... ¿cuánto eran? 300 y algo por ciento, me parece de... a ver. Porque con poder ascendente obviamente aumenta. ¿Dónde será? 357% más de armadura, que nos va a dar la habilidad de Chroma, más 447 que conseguimos al tirarnos la tercera habilidad y luego la segunda, que eso nos da armadura. Pues oye, bastante nice. Siempre que damos una build, toca hablar de ella. Es la misma build que... que tengo en YouTube. O sea que la guía como tal sirve la que hay en YouTube, porque bueno, he subido unos 2 o 3 vídeos ya de Oberon, no sé cuántos. Son unos cuantos que he subido de... de Oberon ya. Entonces, como tal, la guía y el hablar de las habilidades ya hay vídeos en el canal. Esto es para hablar de esta build, que ya era. Es una modificación de la antigua de soporte inmortal, esta está mejorada. Somos más tanques, curamos más. Y tenemos mucha más resistencia en general. Entonces, a ver. ¿Qué hemos quitado? La primera habilidad que para mí es inútil. Entonces, le he quitado el 1. Nunca utilizo el 1. A quien le guste el 1, enhorabuena. Aunque aquí ponga armadura, porque esto obviamente lo llevamos con color de energía blanco para tener frío. Tenemos la... como podemos ver ahí, la armadura en 319% más de armadura. Eso es mentira. Tenemos más porque hay que tener en cuenta que tenemos aquí poder ascendente. Que nos está aumentando un 25% la fuerza de poder. Entonces, exactamente esta build tendría... A ver. Cabrón, por aquí la build. Ahí está. Tendría... Vale, voy a mostrarlo. No, este no. Este. Pero claro, no se va a ver porque estoy yo encima un momento. Vale, sí. Esto que hay aquí, ¿veis? 357% más de armadura y 60% más de... Perdón. No, y... Claro, es que te lo ponen en otro orden. Ahí está. Y 7,1% del daño reflejado. O sea, ojito con esto, ¿eh? Porque hacemos... Hace daño incluso por quedarse quieto. Entonces, esto nos va a aumentar. Como hemos dicho, ¿cuánto era? 357% nuestra armadura base. Sin mods. Recordad, la armadura base es sin mods. En este caso no tenemos mods de armadura. Así que lo que nos va a aumentar es el 225%. Lo va a aumentar un 300... ¿Cuánto había dicho? Se me ha olvidado ya. Un 357%. Es mucho. Lo multiplica por 3,5. Es bastante la armadura que conseguimos con esto. Esto nos va a dar una regeneración de salud de 95 por segundo. Como he visto antes, recordad que aunque aquí ponga... Que recuperamos por segundo 85 de salud. No está activándose poder ascendente. Entonces, con poder ascendente serían 95 de salud por segundo. Luego, esto nos atrevería más armadura aún. Que eran 477, si no me voy a poner la memoria. Que recordad que para activar la armadura que nos da esta habilidad... Tenemos que activar el 3 y después ponernos encima del 2. Y con esa habilidad se nos activa la armadura para todo el rato. Y también recordemos que nuestra segunda habilidad lo que nos está dando es esa inmunidad a estados en general. Y quien dice estados dice derribos. El autoderribo infingido por armas de área también. O sea, no vamos a movernos. Vayamos a ser una maldita columna que es imposible de mover. Curación y armadura. Armadura, evitamos estados y derribos. ¿Qué más podemos pedir? Pues control. Esto no lo vamos a usar más allá de situaciones en las que digamos... Nos están empezando a bajar la vida. Vamos a tirar esto para controlar a todos los enemigos que hay en el área. Si estamos todo el rato con esto no vamos a necesitarlo porque esto es como la tercera habilidad de Nyx. Esto lo que hace es confundir a los enemigos porque le mete radiación y todos los enemigos se empiezan a atacar entre ellos. También nos van a atacar a nosotros, obviamente, como con la habilidad de Nyx. Pero, oye, pues es un control extra que no está mal. Como esto lo vamos a tener siempre para reducir ese daño, perdón, ese estado. Pues aparte vamos a tener un control sobre los enemigos. Y si necesitamos más pues tiraríamos el 4 que encima reduce un 63% la armadura. Que en realidad con sobrecarga, o sea, perdón, con poder ascendente activo sería 71% de reducción de armadura. No está mal. Está, bueno, de hecho está bastante bien. Pero bueno, poder ascendente, ya hemos hablado mucho de ello. 25% de fuerza cada vez que incisimos estado. Si os dais cuenta yo en este loadout voy con la epitaph porque la utilizo para estado. Piro el disparo, bueno, secundario, el disparo sin cargar, el de click. Y eso hace una onda que mete 100% de estado. Así que siempre se me va a activar sobrecarga de condición con eso. Luego, derivación poderosa para aumentar un 15% de la fuerza de poder. El 30% de resistencia de arriba nos da igual porque ya tenemos el 2. Aquí un poquito de duración que es la única duración que vamos a tener. Pero es más que suficiente porque aquí no queremos duración. Es que ya nos dura eso. Ahora son 30 segundos. Y podemos spamearlo varias veces ya que tampoco hay mucho problema. Salud. Podríamos haber puesto el de vitalidad umbral, pero requiere formas umbrales la build. Y ya, primero, no tengo formas umbrales y no las necesita. Podríamos tener más fuerza, más curación, más... Sí, pero realmente funciona increíblemente bien. Así no es como Sharin, por ejemplo, que quiere hacer una build pero necesito forma umbral. Y no puedo todavía porque no tengo. Así que de momento está pausada. Vitalidad nos da salud. Adrenalina, el cazador, cuando nos quitan salud, nos dan energía. Y al darnos energía nos recuperamos con el 3. O sea que al final es un bucle en el cual nunca nos vamos a quedar sin energía y nunca nos vamos a quedar sin salud. Porque aunque nos quitasen mucho, que no lo van a hacer por esto, pues podríamos tirar esto para controlar el área. O sea que bueno. Adaptación, más resistencia aún, 90% reducción al daño. Intensificación para tener un poquito más de fuerza de poder junto a derivación poderosa. Y Rabia ciega, que lo tenemos a la mitad. ¿Por qué? Porque entra perfectamente este. Entra sin problema. Pero ya estamos hablando de un 45% de eficiencia, no un 70%. Sí, ganamos mucha más fuerza. Esto aumentaría mucho más la curación. Que si os dais cuenta aquí pone 103 por segundo. Y habría que aplicarle por ascendente. Sin embargo así, con poder ascendente sería 95 por segundo. Pero vamos a tener mucha más eficiencia. Entonces si no hay enemigos pegándonos, vamos a poder tener más tiempo esta habilidad. Porque nos está quitando por segundo 1,68. Así nos estaría quitando 2. Es una diferencia de 0,40 de energía por segundo. Entonces, a ver. Interesa o no interesa, depende. Depende de muchos factores. Depende de cuántos enemigos tenemos alrededor. Entonces, si vamos a ir a camino de acero, podemos dejarla así. Porque nos vamos a curar más. Y siempre vamos a tener energía al máximo. Pero si vamos a ir, vamos a usar esta build para todo. Dejadla así. Porque ya nos vamos a curar mucho. Vamos a tener mucha armadura. Con otro vamos a tener más. Pero nos cuesta más energía. Y luego flujo prime para tener siempre una piscinita grande de energía. Que sería de 744. Guardián arcano más armadura. Si lo tenéis al máximo sería, cuando recibimos daño, 15% de probabilidad de 900 de armadura. Y ahora mismo lo tengo en 600. Así que, bueno. Y analizar arcano F, porque lo tengo a nivel 1 solo. Pero al máximo, pues, al recoger energía, 60% de probabilidad de reponer 150 de energía aliados. Y un rayo de 15 metros. 15 segundos de tipo de recarga. Esto estaba más OP antes, pero bueno, a ver. Es que era demasiado OP porque te recargaba todo. Esto es un poco... Nos da igual, porque ya vamos a recuperar mucha energía con la adrenalina del cazador. Aquí podéis poner cualquier cosa. De hecho, incluso podéis poner anulador arcano. Que no hace falta, porque tenemos nuestra segunda habilidad. Pero por si acaso, lo podríamos poner en caso de que pasemos por alguna trampa que nos quita la energía y no hayamos puesto el 2. Podríamos poner muchas cosas. Aceleración arcana para el tema de cadencia. También velocidad arcana. Más cadencia. Ataque arcano. Aquí está. Más cadencia para... Bueno, más cadencia. Más velocidad de ataque, en este caso, ¿no? Para las melee. Esto ya es gustos. Aquí ya podéis poner lo que queráis. Yo he puesto energizar, porque ello no está mal. Por si en algún apuro me estoy quedando mucho sin energía. Y me puedo recuperar bastante de energía de golpe. Aunque, bueno, en nivel 1 poco puedo hacer. Así que quizás sería buena opción hasta tenerlo más subido. Poner velocidad de arcano. Incluso ataque arcano sería lo más lógico, porque voy bastante a melee últimamente. Así que, oye. Pues esta sería la build de soporte inmortal. Estas builds las voy a pasar un poco por encima. No las voy a ni explicar. Voy a dejarlas aquí. Por si queréis copiar y pegar. Porque estas builds son las que ya he explicado hace tiempo en YouTube. Esta sería una build basada en la segunda habilidad. Que lo que hace es que cuando activas el 2. Por ejemplo, el 2 lo tenemos con una duración de 35 segundos. Cuando tú activas el 2, dura 35 segundos. Y durante esos 35 segundos va haciendo un daño. Ya sea mil, un millón. El daño que sea durante ese tiempo. Pues qué pasa. Que cuando activamos el 2 otra vez. En lugar de lanzar otro 2. Lo que hace es detonar el 2 que tenemos. Porque si dais cuenta son 360 grados. O sea, cubre una circunferencia completa. Esto lo que hace es detonar ese 2. Y el daño restante que quedaba por hacer. Se hace al instante. Como veis, se dice aquí. Reactiva para aplicar todo el daño restante. Y el estado de radiación pasiva. Más 100% de duración suelo sagrado. Es decir, que nos duplica la duración. Esto está muy bien. Porque si dais cuenta tenemos 35 segundos. Tenemos más duración que aquí. Si dais cuenta aquí tenemos 31. Y eso que aquí tenemos 155 de duración. Y aquí solamente tenemos 78. Por eso hay tanta duración. Esto está muy bien por eso. Porque tú imagínate que vas a hacer. Mira, ¿cuánto pone aquí? Hace 140 de daño por segundo. En realidad haces más. Haces bastante más de daño. Pero bueno. Realmente no sé. Varia mucho en función de la armadura del enemigo. Pero bueno. Es bastante más de 140. Pero ponle que haces 140 por segundo. Pues si dura 35 segundos. Multiplicas 140 por 35. Y eso es lo que vas a hacer. Cuando actives y desactives esto. Es como... Como una antigua Banshee. ¿No? Pues igual. Tú aprietas el 2. Desactivas el 2. Y mueren todos. Lo utilizo esto mucho para hidrones. Está muy bien. Porque es una build de hacer daño. Y esta sería una build de reducir armadura. Esto tiras la segunda habilidad. Tiras el... Bueno. Aquí he puesto empoderar. Y aquí también. Por si queremos hacer más daño. No hace falta. Pero ya que está la habilidad del minto. Pues se la podemos poner. Entonces aquí con el 2. Y con el 4. Reducimos completamente la armadura. Aquí podríamos hacer así. Y poner... Poder ascendente. Para tener más fuerza aún aquí. Y reducir más la armadura con esto. Pero... Esto... Realmente lo aconsejo. Porque... A ver. Esto antiguamente reducía 30% la armadura de los enemigos. Ahora es un 18. Entonces claro. El 30% de antes. Más el 76 de aquí. Reducía la armadura completamente. Entonces... Con esto... Hacíamos el 2. Hacíamos el 4. Y deberíamos reducir la armadura completamente a los enemigos. Así que es verdad que ahora ha estado esto un poco más bajo. Así que igual no reducimos completamente la armadura de los enemigos. Por lo que igual... Añadiendo poder ascendente. Conseguiríamos llegar al 100%. Lo dudo mucho. Así que yo mantengo esta opción. Porque como es bastante común que aliados nuestros lleven este mismo aura. 18 nuestro. Más 18 un aliado. Ya más el 76% ya va a reducir sí o sí la armadura a los enemigos. Así que esto incluso se podría llevar a... A camino a cero. Obviamente dependemos de que un enemigo lleve proyección corrosiva. Porque ya digo antiguamente era un 30%. Ahora es un 18. Ha bajado. Así que F. Pero... Pero bueno incluso para camino a cero se podría llevar esto. Eso sí. Dependemos de quitar empoder... Bueno claro. Es verdad. No me acordaba. Empoderar. Claro. Si podemos empoderar. Es probable que sí que lo... Que sí que lo... Ah bueno claro. Claro. Ahora con empoderar sí que vamos a llegar. Sí porque aquí tendríamos que llegar a un 82% más el 18 este. Yo creo que llegamos de sobra al 82% con empoderar. Yo creo que sí. Así que oye. Pues en el caso de que lleguemos con empoderar reduciríamos un 100% de la armadura. En el caso de que no lleguemos le podríamos quitar empoderar y poner una habilidad por ejemplo como la de Ibara para hacernos invisibles. Vamos con un aliado que también tenga proyección corrosiva. Y estamos todo el rato quitando la armadura de los enemigos y siendo inmortales por el hecho de que como no nos ven con la cúpula de invisibilidad de Ibara pues no nos van a quitar salud. Así que bueno. Esta ni la voy a mostrar porque es una EIC de speedrun para ir a por los liches. Pero luego acaba de decir una speedrun mejor para Sharin porque Sharin tiene el 2 que también le da velocidad. Pero bueno. Eso ya sería... Eso es fuera de este tema ¿no? El caso. Esta es la habilidad inmortal y soporte para... Para Oberon que yo creo que está bastante, bastante bien. Tanqueas mucho. Tienes control y revives. Esto se me olvidó mencionarlo. Bastante importante. Aunque ya lo he mencionado antes mientras lo probamos. Pero bueno. Revives con un 50% de la salud a un aliado o incluso a ti mismo cuando vas a morir. Pero tiene un enfriamiento de 90 segundos. Esto solamente se puede usar una vez cada 90 segundos. Pero oye. O sea. Que un aliado pueda morir sin morir. ¿Vale? Que pueda morir y revivirle automáticamente. Una vez cada minuto y medio. Es que es una locura. Es que si durante el minuto y medio ese restante en el que sabes que si mueres has muerto. O sea que si mueres ya te estás desangrando si te matan. Con que tengas un poco de cuidado ese minuto y medio. Luego ya. Cuando ya se te pase el enfriamiento vuelves otra vez a ir ahí como un loco. Y si mueres pues vas a revivir y vas a ser inmortal durante un poquito tiempo. O sea que oye. Pues pues ni tan mal. Así que nada. Estas han sido las dos builds de Oberon que ya mostré antes para matar muy rápido y quitar armadura. Y luego la de soporte inmortal que yo creo que está de 10. Le damos el aprobado a esta vez. Hey ¿Quieres un regalo? Mira en la descripción corre que quedan pocos. Y bueno mientras miras tu regalo he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si es así puedes apoyarlo con un like. Y si quieres que mi contenido es de calidad puedes hacer clic justo aquí. Y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo. ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este. Oye espera. No te habrás olvidado de reclamar el regalo ¿no? Recuerda mirar la descripción antes de irte. Nos vemos en la próxima. Adiós.